¡Illuminate the Possibilities! ¿Qué quieres tú, pequeña niña? ¡Regrésame! ¡No, no, no! ¡Deseos! ¡Quiero un juguete! Bueno será. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué pequeño juguete! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Qué aburrido! ¡Qué idea! ¡Quiero más! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un juguete! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hay algo adentro! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, qué tierno! ¡Qué bonito hábster! ¡Más! 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 ¡Más, más, más, más! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Quiero más! No, no. Solamente tres. ¿Por qué no? Regresa, regrésame, regrésame. No, no, no. Un juguete más, por favor. Ah, está bien. Uno solo, uno solo más. Y listo, el último. ¡Sí! ¿Dónde están mis juguetes? ¡Oh, uno más! ¡Gracias, jeep! ¡Miren qué bonita niña! ¡Guau! ¡Listo! ¡Esto es todo! ¡Chao! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chao! 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 ¡Me siento como Cenicienta! ¿Alice? Mi pequeña, ¿por qué lloras? ¡Soy como Cenicienta! ¡No tengo vestido nuevo! Muy bien. Solo espera un momento. ¡Alice! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Este me hace ver más bonita! ¡Soy como una muñeca Barbie! ¡Justo lo que quería! ¡Qué bonita soy! ¡Eh! ¡¿Y qué hay de mis pies? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Son muy feas! ¡Alice! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede ahora? ¡Bueno, mira! ¡No tengo zapatos! ¡Zapatos! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¡Bien! ¡Aquí están los zapatos! ¡Se ven hermosas! ¡Me veo como una verdadera princesa! ¡Y mi cabello! ¡¿Cómo saldré sin un peinado?! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede ahora? ¡Mi cabello! ¡Ah! ¿Tu cabello? Muy bien, vamos a arreglar tu cabello ¡Soy preciosa! Muy bien ¡Mira! ¿Alguien ordenó un salón de belleza? ¡Sí! ¡Sí! Me veo muy linda así ¡Pero qué bonitos risos! ¡Papá! ¿Qué pasa ahora? ¡El maquillaje! ¡Muy bien! ¡Espera aquí! ¡Alice, mira lo que te traje! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! ¿Y mis uñas? ¡Papá! Pintura de uñas, ¿cierto? ¿Cómo supiste? Aquí tienes. ¡Vaya! ¡Es simplemente mágico! ¡Soy una princesa! ¡Claro que soy una princesa! ¡Pero dónde está mi corona, papá! Dime, ¿qué pasa ahora? ¡Soy una princesa! Por supuesto, eres una hermosa princesa. ¿Y mi corona? ¡Una corona, por supuesto! ¡Ya entiendo! Solo dame un segundo. ¿Crees que esto servirá? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¿Esta? Y esto también. ¡Pero falta algo! ¡Usaré mi magia! ¡Bi, di, di, babi, di, bu! ¡No funcionó! ¡Papá! ¡Alice, ya es suficiente! ¿Qué pasa ahora? ¡Pero papá, no ves! ¡No tengo joyería! ¡Falta algo de joyería! ¡Dame un segundo! ¡Es muy poco! ¡Es suficiente! ¡Es muy bonito! ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! ¡Me veo perfecta! ¡Si tan solo tuviera una cartera! ¡Papá! Mi querida hija, ¿qué es lo que quieres ahora? ¡Una cartera! ¡Por favor! De acuerdo. Yo me encargo. ¿Con esto estará bien? ¡Es muy grande! ¡Esta! ¡No, no me gusta! ¡No, es fea! ¡No, no combina! ¡Me veo hermosa! ¡Pero nadie puede verme! ¡Alice! ¿Pero por qué lloras si te ves hermosa? ¡Sí, me veo hermosa, pero nadie podrá verme! ¡Quiero ir a un baile! Es cierto, te esperaré en el auto. ¡Horra, un baile! ¡Ruelos! ¡Relámpagos! ¡Lluvia! ¡Mi corona! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje! ¡Soy como una verdadera cinicienta! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hola, Eva! ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¡Hola, Eva! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vamos a ponernos algo de maquillaje! ¡Ah! ¡Wow! ¡Primero el labial! ¡Ahora la otra mano! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ah! Eva, ¿puedes ayudarme con mi maquillaje? ¡Vamos a hacer una sopa! ¡Así, así! ¡Y ahora, algo de jugo! ¡También necesito un pastel de cumpleaños! ¡Sí! ¡Y por aquí le pondré cerezas y también fresas alrededor! ¡Eva, el pastel está listo! ¡Se ve delicioso! ¡Ahora vamos a beber té! ¡Eva, ven a beber té! ¡Me hice un té muy delicioso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Vamos a usarlo! ¡A ver! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Mini Mouse vino también! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Tarán! 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 ¡Oh! ¡Vamos a atrapar mariposas! ¡Eva, mira! ¡Vamos a atraparlas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Hulala! ¡No! ¡Mi espejo! ¡No! ¡Mi espejo! ¡Ahora necesito un espejo nuevo! ¡Necesito un espejo nuevo! Págalo, págalo ¡No tengo dinero! Niña, no necesito dinero Necesito dulces, dulces, dulces ¡Yo sé dónde está la reserva de mi papá! ¡Yipi! ¡Lo siento, papi! ¿Con esto bastará? ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Soy un cerdo? ¡Uy! Necesito trabajar sobre mi apariencia Primero necesito cambiar mi vestido Y ahora peinar mi cabello ¡Guau! ¡Es hora de maquillarse! ¡Muah! ¡Nice! ¡Me veo hermosa! ¡Muah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Mami! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Please! ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡Mamí! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi belleza? ¡Me veo tan vieja! ¡Mamí! ¿Acaso alguno funciona? ¿Qué ocurre con este espejo? No entiendo qué ocurre con esta tienda. ¡Oh, no! ¡Mi nariz! ¡Mi cabello! ¡Mis ojos! ¡Los dulces son muy malos para tus dientes! ¡Mira qué miedo me da! ¡Mira qué miedo me da! ¡Oh, Alice! ¡Alice! ¿Dónde están mis dulces? ¡Alice! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mmm! Sabía que era por esto, pero aquí soy un príncipe encantador. ¡¿Qué?! ¡Ja! ¡Ja! ¡Jejeje! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Descuida! Sé cómo ayudarte. Para hacer que desaparezca, debes asustarlo, ¿está bien? ¡Jejeje! ¡Ya sé! ¡Volví! ¡Soy hermosa otra vez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No! ¡No sé! ¡Tiempo aparecido! ¡Ok! ¡Lo hice! ¡Fuñame! ¡Lo hice! ¿Lo hiciste? ¡Está bien! Seguro esperan invitados. ¡Hay alguien en casa! ¡No hay nadie! ¡Puedo entrar! ¡Es muy cálido! ¡Huya! ¡Ja, ja, ja! Creo que me estaban esperando. ¡Oh, tengo mucha hambre! ¡Así que voy a comer ya! ¡Oh, esto es pesado! Creo que falta algo. ¡Es un buen acompañante! ¡Ay, estoy llena! ¡Vaya, vaya! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Me gusta pintar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mírame! ¡Estoy llena de pintura! ¡Debo limpiarme! ¡No tiene espuma! ¡Quiero espuma! ¡Espuma! ¡Me gusta la espuma! ¡Oh, mucha espuma! ¡Me voy! ¡Ah, me voy! ¡Qué linda capa! ¡Estoy cansada! ¡Roo! ¡Surprise! ¡Oh, muy! ¿Quién eres? ¡Ja, ja! ¡Quiero más! ¡Wow! ¡Wow! ¡Había una vez tres cerditos! ¡Qué lindo día! ¡Oh, césped! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Parece que hace frío! ¡Debo construir una casa! ¡Para qué! ¡Sigamos jugando! ¡Un ladrillo por aquí! ¡Wow! ¡Qué linda casa he construido! ¡Genial! ¡Genial! Hay que hacer una casa ¡Sí! ¡Pero yo no quiero hacerla! ¡Oh, cerdito! ¡Ah, ya, ya! ¡Les dije que hicieran casas! ¡Oh, es cansado! ¡Ah! ¡Qué lindas casas tenemos! ¡Sí, son muy bonitas! ¿Por qué necesitas una casa así? ¡Hola! ¡Tienes un fuerte en lugar de una casa! ¡No sabemos si aparezca un lobo! ¡Pero aquí no hay ningún lobo! ¡Un lobo! ¡De cuidado, cerdito! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abre de una vez! ¡Lobo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Lobo! ¿Qué pasará ahora? ¡Abran la puerta! ¡Oh, no! ¿Ah, sí? ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡A correr! ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Rápido! ¡Corran, corran! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Qué miedo! ¡Qué bien se escondieron! ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Un cuervo! ¡Muchas gracias, cuervo! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Vamos a vivir juntos! ¡Porque somos hermanos! ¡Vivamos juntos en paz! ¡Qué bueno que todo terminó bien! ¡Hurra! ¡Duba, Duba, Duba! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Duba, Duba, Duba! ¡Duba, Duba, Duba! ¡Nyámi-nyámi-nyá! ¡Duba, Duba, Duba! ¡Duba, Duba, Duba! ¡Deja! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Aww! ¡Hajajajaja! ¡Yimby! ¡Mami! 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 ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Yimby! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy rico, ¿verdad? Pero de repente la niña vio que estaba corriendo un pollito rosado. ¡Suscríbete al canal! Y la niña decidió ver... ¡¿y qué ha encontrado?! Ella encontró en el jardín un huevo rosado. ¡Ah! ¡Un huevo rosado muy grande! ¡Pero este no es un huevo muy habitual! ¡Es un huevo de sorpresa! ¡Pero qué hay adentro! ¡Ay! ¡En el huevo hay una tortuga! ¡Qué linda tortuguita! ¡Ajá! ¡Algo interesante está ocurriendo! ¡Un pollito amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué ha traído el pollito! ¡Un huevo amarillo! ¡También con sorpresa! ¡Bum, bum! ¡Este huevo está difícil de romper! ¡Ay! ¡En este huevo hay un gatito! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Qué pollito podemos encontrar? ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Vamos a buscar el pollito! ¡Mmm! ¿Dónde estará el pollito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Un pollito azul! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Un huevo azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo sabía! ¡Este es un huevo sorpresa azul! ¿Pero qué estará dentro de este huevo? ¡Otra vez una tortuga! ¡La niña ahora tiene dos tortugas! ¡Pero vamos a buscar más! ¡Ah! ¡Un pollito verde! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a alcanzarla! ¡Vamos a buscarla! ¿Y qué ha encontrado la niña? ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde está escondida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Un huevo de sorpresa verde! ¿Pero qué está esperando la niña? ¿Qué es esto? ¡Un cerdito violeta! ¡En el huevo verde! ¡Qué increíble! ¡Un cerdito pequeño! ¡Vamos a buscar más! ¡Uy! ¡Un pollito violeta! ¡Está corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rápidos a buscarla! ¡Corre, corre! ¡La niña está buscando y buscando! ¡Y encuentra debajo del árbol de Navidad un huevo violeta! ¿Pero qué hay dentro de este huevo? ¡Qué sorpresa ella lo espera! ¡Es algo rosado! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Un lindo rosado conejito! ¡Salta, salta! ¡Oh! ¡Otra vez un pollito anaranjado! ¿Ha traído un huevo anaranjado? ¡Mmm! ¡Florecitas! ¡Pero qué hay en este huevo! ¡Qué sorpresa! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Este puede ser su hermanito! ¡Ahora tengo dos conejitos rosados! ¡Y dos tortugas! ¡Un gatito! ¡Y un cerdito de color violeta! ¡Ahora la niña tiene muchos juguetes lindos! ¿Por qué no puedo quedarme dormido? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Buen día, doctora! ¡Cuéntame! ¿Qué tienes? Tengo un problema. Tengo pesadillas. Y no he dormido en una semana. Y necesito ser un superhéroe y salvar el mundo. ¡Ya veo! ¡Ven a mi oficina! ¡Te examinaré! De acuerdo, doctora. Voy volando. ¡¿Quién toca? ¿Cómo está, doctora? Soy yo. ¡Acuéstese! ¡Respire! ¡Contenga la respiración! ¿Qué has estado comiendo? He hecho las pastas con el guasón. Como ofrenda de paz, compró pasteles. Me los comí. Y desde entonces, no he dormido en siete días. Estoy completamente exhausto. ¿Cómo puedo seguir salvando el mundo? ¡Te tengo que operar tu cabeza! Si debe hacerlo, debe hacerlo. ¡Te inyectaré ahora! ¡Aaah! ¡Esto es horrible! ¡Tiene moscas y caca! ¡Lo eliminaré rápido! ¡Eliminaré la caca! Lo he eliminado. ¡Aquí está! La caca es espesa. ¿Por qué estás comiendo esto? ¡Oh, no! ¡Caca! Lo encontré todo. Lo eliminé todo. Su cerebro no está bueno. Haré uno nuevo y colorido. Tengo una receta mágica. Sé que estaré muy feliz al ver el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella prepara los materiales. Y comienza agregando diferentes ingredientes. Y saca algunos de la nube. ¡Wow! ¡Qué gran cuchara! Con una pequeña sería más fácil. Ahora mezclar Ahora agregamos un poco de color Para hacerlo brillar como el sol ¡Oh! ¡El unicornio está cansado! ¡Hora del té! Mientras tanto, el mezclador mágico está mezclando el slime ¡Oh! ¡El slime está listo! ¡Oh! ¡Es tan esponjoso y suave! ¡Es tan pegajoso! Y ahora agregaremos algunas chispitas Y bolitas de colores El unicornio los mezcla El slime es grande y con chispas ¿Qué más hay en el huevo? ¡Oh! ¡Un unicornio para montar! Primero vamos a peinar su cabello Y luego iremos a dar un paseo ¡Debemos alimentarla! ¡Dale una manzana dulce! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Wow! ¡Una sombrilla de arcoiris! ¡Oh! ¡Uy! ¡Y chocolates de unicornio! ¡Mmm! ¡Sé qué hacer con estos! Creo que alguien tiene sueño El unicornio está cansado y se fue a dormir ¡Y Alice despierta! Su reloj de alarma está sonando ¡Oh! ¿Qué ve Alice? ¡Oh! ¡Ya naciste! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya nació! El unicornio salió de su huevo ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya nació! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Slimes! Falta el slime ¡Mmm! ¡Ya lo he visto! Como en sus sueños ¡Wow! ¡Es genial! ¿Su sueño fue real? Alice adora jugar con slime Es suave, relajante, grande y flexible ¡Puede hacer burbujas! ¡Wow! Un slime de muchos colores ¡Justo como en sus sueños! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un caballo! ¡Justo como en mis sueños! ¡Déjame ver algo! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Su sorpresa! ¡No fue un sueño! ¿Fue un sueño o no? Este es un desfile de disfraces ¡Sí! Los primeros disfraces son papá pirata e hija pirata El siguiente disfraz es un conductor ¡Qué valiente es! ¡Oh no! ¡Oh no! Hay un oficial de policía que castigará al conductor por violar la ley ¡Oh no! ¡El auto se quema! ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! ¡Bien! Apagaron el incendio Esta es Mary Poppins ¡Qué hermoso disfraz! Un hermoso vestido blanco como una princesa ¡Un alien! El disfraz de alien es muy grande y muy verde Ahí viene Minnie Mouse Minnie Mouse es cocinera Luego viene papá cocinero y bebé cocinera Son muy divertidos y se ven muy chistosos con sus disfraces Ahora una familia de cocineros El padre y sus hijas El siguiente disfraz es de un pollito Un enorme pollito amarillo Tiene miedo, pero... ¿Por qué está asustado? ¡Un lobo! ¡Claro! ¡Un lobo! ¡Un lobo hambriento! Un enorme lobo malvado ¡Pero él también tiene miedo! Un superhéroe enmascarado Un lagarto verde Un enorme cerdo rosado entra en el camino ¿Qué ocurre con el cerdo? El cerdo está tosiendo Ya vienen los doctores Ellos escuchan su pecho y le dan una inyección mágica Los disfraces son muy divertidos ¡Oh! ¡Ahora viene un circo entero! Papá payaso con su hija payaso Son muy divertidos Y otro payaso con cabello largo y de colores Y su bebé también tiene cabello largo y de colores ¡Oh, la la! ¡Espera aquí! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Ayuda! ¡La, la, la, la! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ya voy! ¡Eva, Eva! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Eva, te salvaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Papi! 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 ¡Eva! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Alice! ¡Eva! ¡Qué calor! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tengo una idea! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? ¡Papi! ¡Jeje! ¡Nice! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Soy un superhéroe y la salvaré! ¡Bien! ¡Hachá! ¡Hachá! ¡Ah! ¡Ahora voy a salvarlas! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Las almohadas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Papi, ven! ¡Ya casi llegas! ¡Oh, no! ¿Pero qué sucede? ¡Ya sé! ¡Soy Papá Noel! ¡Y tengo superpoderes! ¡Eso es! ¡Mis superpoderes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Sí! ¡Olvidamos a Tayo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Tayo! ¡Ja! ¡Hurray! ¡Woohoo! Todo el mundo está esperando por los regalos del Conejo de Pascuas. ¡Alice también espera por él! El Conejo de Pascuas ha visitado su casa. ¡Está escondiendo los regalos! ¡Alice va a cazar los huevos! ¡Pero shh! ¡Es una sorpresa! Así que el Conejo de Pascua escondió el último huevo. ¡Es hora de ir! ¡Oh! ¡Alice vio al Conejo! ¡Ella está muy feliz! ¡Papi, papi! ¡Vino el Conejo de Pascuas! ¿Quién? ¡Y trajo muchos regalos! ¡Alice corrió a buscar los regalos! ¡Y le pidió a la zanahoria que la ayudara! ¿Dónde están las sorpresas? ¡Están por aquí! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Aquí está el primer regalo! ¡Juguetes amarillos! ¡Una muñeca sorpresa! ¡Señorita Chícharos! ¿Has visto mis huevos? ¡Alice está buscando el siguiente regalo! ¡Y aquí está! ¡Un enorme huevo rojo con una sorpresa! ¡La patrulla canina! ¡Él es Chase! ¡Y él es Rubble! ¿A quién le gusta la patrulla canina? ¡A todos los niños les gusta! ¡Ahora el siguiente regalo! ¡Nada! ¡Sorpresa! ¡Señorita Fresa! ¿Has visto mis huevos? ¡Sí, por aquí! ¡Gracias, señorita Fresa! ¡Y llega hasta un nuevo regalo! ¡Flores! ¡Mis huevos deben estar cerca! ¡Aquí están! ¡Se encontró! ¡Una gran pelota de LOL! ¡Es un globo! ¿Esto qué es? ¡Quiero ser una muñeca LOL! ¡Un vestido de LOL! ¡Soy una muñeca LOL! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Ella es como una muñeca LOL! ¿Dónde puede estar el siguiente huevo? ¡Vamos a encontrarlo! ¿Has visto algún huevo? ¡No lo he visto! ¡Alice, por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí estás! ¡Un enorme huevo rosado con sorpresas! ¡Muñecas! ¡Un huevo! ¡Es un pequeño huevo rosado! ¡Y este es un enorme huevo rosado! ¡Ok! ¡Un regalo más que encontrar! ¡Estás cerca! ¡Señorita Piña! ¿Sabe dónde está mi regalo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Es azul! ¡Oh, qué dulce! ¡Un enorme huevo azul! ¡Este es Thomas! ¡Y esta es su gorra! ¡Guau! ¡Y estas son raquetas de tenis! ¡Jugaré con papá! ¡Mira esto! ¡Un libro! ¡Qué maravilloso día para Alice! ¡Muchos regalos! ¡Mira, mira! ¡Tengo muchos regalos! ¡Gracias, Conejo de Pascua! Todo el mundo está esperando por los regalos del Conejo de Pascuas. Alice también espera por él. El Conejo de Pascuas ha visitado su casa. Está escondiendo los regalos. Alice va a cazar los huevos. ¡Bingo! ¡Pero, shh! ¡Es una sorpresa! Así que el Conejo de Pascua escondió el último huevo. ¡Es hora de ir! ¡Alice vio al Conejo! ¡Ella está muy feliz! ¡Papi, papi! ¡Vino el Conejo de Pascua! ¿Quién? ¡Y trajo muchos regalos! Alice corrió a buscar los regalos. Y le pidió a la zanahoria que la ayudara. ¿Dónde están las sorpresas? Están por aquí. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Aquí está el primer regalo! ¡Juguetes amarillos! ¡Una muñeca sorpresa! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Señorita Chícharos! ¿Has visto mis huevos? ¡No! Alice está buscando el siguiente regalo. ¡Y aquí está! ¡Un enorme huevo rojo con una sorpresa! ¡La patrulla canina! ¡Él es Chase! ¡Y él es Rubble! ¿A quién le gusta la patrulla canina? ¡A todos los niños les gusta! Ahora el siguiente regalo. ¡Nada! ¡Sorpresa! ¡Señorita Fresa! ¿Has visto mis huevos? ¡Sí, por aquí! ¡Gracias, señorita Fresa! ¡Y llega hasta un nuevo regalo! ¡Flores! ¡Mis huevos deben estar cerca! ¡Aquí están! ¡Se encontró! ¡Una gran pelota de LOL! ¡Es un globo! ¿Esto qué es? ¡Quiero ser una muñeca LOL! ¡Un vestido de LOL! ¡Soy una muñeca LOL! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Ella es como una muñeca LOL! ¿Dónde puede estar el siguiente huevo? ¡Vamos a encontrarlo! ¿Has visto algún huevo? ¡No lo he visto! ¡Alice, por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí estás! ¡Un enorme huevo rosado con sorpresas! ¡Muñecas! ¡Un huevo! ¡Es un pequeño huevo rosado! ¡Y este es un enorme huevo rosado! ¡Ok! ¡Un regalo más que encontrar! ¡Está cerca! ¡Señorita Piña! ¿Sabe dónde está mi regalo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Es azul! ¡Oh, qué dulce! ¡Un enorme huevo azul! ¡Este es Thomas! ¡Y esta es su gorra! ¡Guau! ¡Y estas son raquetas de tenis! ¡Jugaré con papá! ¡Mira esto! ¡Un libro! ¡Qué maravilloso día para Alice! ¡Muchos regalos! ¡Mira, mira! ¡Tengo muchos regalos! ¡Gracias, Conejo de Pascua! ¡Aventuras en el Parque Dinosaurio! La niña vio un huevo. ¡Un huevo! Caminaron y caminaron con cuidado. ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Encontró un gran huevo! ¿Estás perdido? Vamos a buscar a tus padres. ¿Y qué necesitamos encontrarlos? ¡Por allá! Ella caminó y su camino fue duro. Llevó su mochila con ella. Una y otra vez árboles en el camino y demasiadas hojas. Ella conoció a una rana. ¡Ranita, ranita! ¿Conoces a la madre de este huevo? ¡Oh, no lo entiendo, ranita! Entonces la niña continuó. Ella caminó por la jungla. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde están tus padres? ¿Ustedes son sus padres? No, no somos sus padres. Somos juguetes. Es cierto, ellos no pueden ser sus padres. ¡Un dinosaurio gigante! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Esto es tuyo? No, es tuyo. Es un regalo. ¡Oh, gracias! ¡Wow! Este es un huevo con sorpresa en él. Bueno, vamos a abrirlo. Entonces las hermanas decidieron abrir el huevo. ¡Me pregunto qué hay dentro! ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eva, ¿qué crees que hay adentro? ¡Creo que es un dinosaurio! ¡Oh! ¡Oso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son muchos juguetes! ¡Súper! ¡Yo primero! ¿Qué deberíamos abrir primero? Son muchos juguetes. Todos tendrán uno. Este será el primero. Así que, ¿qué hay en la bolsa? ¡Arena! ¡Arena cinética! ¡Oh, sí! Con un esqueleto de dinosaurio adentro. Una gran cabeza de dinosaurio. Siguiente paso. Aquí está el siguiente paso. Necesitamos agua para esto. ¡Wow! ¡Un volcán! ¡Un volcán de color naranja! ¿Por qué? Esta es una bomba de baño. Y por dentro... Estas son sus patas. ¡Wow! Siguiente paso. ¡Esto es baba! ¡Wow! ¡Qué! ¿Te gusta la baba? Este es su esqueleto. ¿Qué tipo de huesos son estos? En la baba hay más huesos. Sus costillas y su cola. ¡Oh, baba! Creo que esta baba brille en la oscuridad. ¡Wow! La baba es brillante. ¡Qué genial! Siguiente paso. Necesitamos romper esta roca. ¡Esta es una gran roca! No fue fácil de romper. Aquí están los huesos. Dentro de la roca están los huesos de dinosaurio. Siguiente paso. Este es un huevo de hielo. Necesitamos calentarlo. ¡Sí! ¡Oh! Un huevo con las partes restantes de dinosaurios. ¡Oh! ¡Cocos de nieve! ¡Esta baba debe estar congelada. ¡Muy dura! ¡Genial, verde! ¿Te gusta jugar con baba? Las niñas están sacando los juguetes de los huevos pequeños. ¡Oh! Este es un pequeño huevo con un ojo. Un pequeño huevo de dinosaurio. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Siguiente. Miren, una piedra bababam. ¡Uno más! Mamá dinosaurio. ¡Oh! ¡El bebé de mamá! ¿Abramos uno más? Tendremos toda una familia de dinosaurios. Un bebé verde. ¡Uy, no más! Esta es la madre y sus hijos. Madre, bebés, la mamá cuida muy bien a sus hijos. ¡Qué familia más dulce, ¿verdad, Eva? ¡Así es! ¡Cierto! ¡Son muy dulces! ¡Uno más! ¡No más! Gracias.